Navidad 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 Idiota te dije que no lo había el año pasado ¿En serio? Si, pero todo Te lo dije el año pasado Te lo dije el año pasado Me cago en todo el teléfono Me cago en todo Me cago en todo AHHHHH 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 Muy buenas y empanales amigos, bienvenidos a un nuevo InfraBlog Y hoy vamos a hablar Sobre NAV Que la navidad va a todos nosotros Que siempre tiene que decir todos nosotros Porque si ni siquiera si te decir todos nosotros La gente tiene que estar todos aquí No parece que no Porque bueno Ya verás que yo Ya olvidada ¿Que es la navidad chicos? ¿Tienes que decir chicos? No puede decir chicas también ¿Que es la navidad? ¿Que es la navidad? La navidad es una fiesta que todos eh No se que pelotos te estoy diciendo pero La navidad eh La navidad eh La navidad es una fiesta Una fiesta totalmente pacifica Diferente Pero la navidad me refiero que es una fiesta Que todos festejamos porque Bueno la época Es una época totalmente diferente En la época que Que donde recibimos regalos Para despedir un año Bueno eso que era en el nuevo Pero eso que era después de la navidad Y lo escribo de navidad es una cosa que Que los niños Que los niños siempre están Siempre están esperando a Papá Noli Para que venga los regalos Para que venga los regalos Pero para comprobarlo Si los regalos hay de pena Es que los niños tienen que portarse muy bien En todos los años obviamente En todos estos años porque no Eso dice la liena loco Osea Puedes decir que eso existe Hay fotografía que eso existe Las personas saben sacar La iguja pelotudo Vale no me doy cuenta Siempre inventan cualquier cosa Para mandarnos a todos Bueno chicos Por ejemplo chicos Todos tenemos un niño adentro Todos tenemos un niño adentro No importa si es niño Adolescente Adulto Todos tenemos un niño adentro Hay papá Ay papá AMBRA Hay tromba Todos tenemos un niño No importa si es su bebé Adolescente O adulto O anciano Todos tenemos un niño En nuestro corazón Por ejemplo Cuando tú tienes diez años Viene la navidad Seja a los Seja a los Seja a los Cuando es un adolescente Seja a los Seja a los Seja a los Cuando es un adulto Seja a los Seja a los Seja a los Ok, la navidad es una cosa que todos nos da una felicidad terrible, una cosa bastante extraña, no extraña sinceramente, pero sinceramente, todas las personas del mundo siempre están esperando, todas las personas del mundo siempre esperan la llegada de Papá Núñez, o mejor dicho, Sonda Claus, que es un hombre de barro blanca que siempre vive en el polo norte para fabricar los juguetes, bueno, fabricar los juguetes, la regalo a los niños, o sea, preparar los regalos para los niños, y leer cartas, también comer y tomar leche con galletas, el alimento preferido de todos, bueno, el alimento preferido de Sonda Claus, leche y galletas, esta vez, antes de la navidad, siempre Papá Noel aterrizar antes, cosa para presentar a los niños para que presenten las cartas, o sea, como voy a decirlo, que los niños puedan presentar todo lo que ellos quieran, también, entregarle la carta a Papá Noel para hacer los regalos que ellos quieran, por ejemplo, por ejemplo, esto, en el... en un supermercado ¡Oh, oh, oh! Mira todo el lugar ¡Oh, oh, oh! ¡Parece el gato! ¡Oh, mira! ¡Quien pequeño! ¡Ah, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¿No me dejaron de pagar? ¡Claro que me acordes de mi amigo! ¡Es el pequeño que me robó aquella vez del año pasado! ¡Sí, es cierto! Y te quería pedir bien disculpas, papá. No te preocupes, no te preocupes. Todo lo malo quiere empezar. Así que no te preocupes. Así que no te preocupes, sí. Y que no te preocupes, es que no te preocupes, es que no te preocupes. Está todo bien. Sí, no te preocupes, eh. Bueno, lo que quiero pedirte es que te habrás tiempo. Y tienes como como súper chucho. Sí, ahí, 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 ahí. Es que perfecto, es perfecto. Muy bien, me tapo, mi suerte. Gracias por ver. No es así. Sí, ahí, ahí, ahí. No me hunger. No, no me hunger. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué golpean? ¿Por qué golpean? ¿Por qué golpean? La violencia es lo que te hace portarte mal también y es posible que Santa Claus o Papá Manuel no te traigan un regalo, ¿viste? ¡Hay que portarse bien! ¿Entendiste? Sí, 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 discúlpame, discúlpame, yo no voy a volver a pegarte, pero ¿Puedes salir a pegarte? ¿Qué, yo? ¿A ver? ¿Por qué qué pasó? ¿Quieres meter un caño o algo parecido? No, sinceramente quiero ir a por esto ¡Oh! ¡Ay, la puta madre Queda castigado Vete, vete al rincón A mi hijo tengo que educarlo bien Bueno, si yo tuviera un hijo yo estuviera educándolo bien y así se portaría muy bien Bueno chicos, todos vemos a Papá Noel en Google a ver cómo va por el mundo a ver si fuera Arabia Saudita Alemania, a distintos países, pero hay una cosa que nos preocupamos bastante ¿Qué hable con Donald Trump? Por ejemplo, esto Y ahora, ¿qué hable con Donald Trump? Sí, yo ¿Estás hablando español? Sí, hijo, hijo, hijo Lo pasa que... Déjate un análogo Lo siento, no sé ganas españolas Solo es una forma de decir para ver si Trump puede aceptar Santa Cruz No importa si era español Porque... Él detesta los ángulos Y la mitad Sin embargo Todos tenemos Todos tenemos trabajo como ayudante de Santa Ayudante de Santa Ayudante de Santa Ayudante de Santa De ninguna ¿Cómo es ayudante de Santa, chicos? ¿Ayudante de Santa? ¿Puede? ¿Ayudante de Santa? Pero... ¿Que hago sus p**a?! El... ____n hay que visitar los supermercados de todo el mundo haciéndolo pasar como papá noel porque el verdadero papá noel siempre esta en el norte el pueblo norte para fabricar regalos y preparar todo para la navidad y para preparar la navidad osea como ser ayudante tienes que ser igual que el preparar una bolsa que tenga muchas cosas osea muchas cosas que sean falsas sentarse en una silla osea la silla roja que es el proveniente de Santa Claus osea papá noel en un supermercado que tenga todo el público osea para que los niños puedan estar ahí y para que pidan a Santa Claus o papá noel lo que quieran tener en la navidad, claro por si se porta bien osea 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 la navidad nos hace felices el espiritu navideño lo que nos hace felices que mas queremos no queremos mas nada osea 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 o No hay nada más que el niño adentro Y la Navidad 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 No sabes No el día de la vida todavía Y el día de la vida Yo partí cuanto el tiempo Como quieras Pero el Diciembre siempre será Navidad ¿Viste? ¿Qué dijiste mi hermano pelotudo? ¿Eh? Eso tendría un resultado de mi hermano Bueno chicos Ese ha sido el drop de la Navidad Like si te gustó mi video Suscribete para un video Si no te gusta mi contenido Así que bueno chicos Muchas gracias por ver Muchas gracias por escucharme Y te quiero 18 Les deseas muy buenas Y también les deseas Muy buenas Para todos ustedes Chao Nooo 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 Nooo